Este es el compendio elaborado por la Subgerencia de Defensa Civil de la Comuna Provincial, donde se exponen los argumentos para que cinco distritos trujillanos que no fueron considerados en la Declaratoria de Emergencia por Peligro Inminente ante el periodo de lluvias sean agogidos. Solicitando la inclusión de los cinco distritos que no estaban considerados en la Declaratoria de Estado de Emergencia, la 201, que solo consideró seis distritos. Entonces aquí hay información contundente que sustenta la Declaratoria de Estado de Emergencia también para los cinco distritos, porque somos un continuo urbano. Entonces no entendíamos por qué han dejado de lado a cinco distritos y solo han considerado a seis. El subgerente César Flores indicó que este plan ya habría sido entregado al gobierno regional para que sea remitido al INDECI y a la presidencia del Consejo de Ministros. La ejecución de este expediente contó con la participación de los técnicos de los gobiernos locales. Y yo creo que con toda la información que está aquí, porque esto es un trabajo que lo iniciamos de inmediato, el día 28 salió el Decreto Supremo, el mismo 28 se inició el trabajo con los distritos y aquí está distrito por distrito. La Declaratoria de Estado de Emergencia dice claramente, el financiamiento es con cargo al pliego, o sea la municipalidad, y solamente se puede utilizar recursos para reducir riesgos, que sería esto, para la respuesta a la emergencia que no se ha dado todavía, o para rehabilitarnos después de la emergencia, acaso la merite. Como se recuerda, el Decreto Supremo número 201-2019-PCM no tuvo en consideración en la provincia de Trujillo, a las localidades de Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Poroto y Salaberry.